Ahí está el niño con su lola Ahí Esa es la tal Lola, ahí está la tal Lola de Soy la Peña Está grande Le gustan mucho los piñones Lola, venga aquí Venga Lola La Lola comiendo Ahí está la Lola Ya pronto tendrá hijito la Lola Lola La matita La Lola Lola ven Toma Lola Ahí está la Lola comiendo Toma Lola Le gustan esas ramas La Lola Ya Toma Toma La Lola La Lola La Lola La Lola La Lola ¡Gracias!